Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a enseñar probablemente mi aplicación favorita para computadora, algo que cambió completamente mi manera de jugar videojuegos y algo que quiero que ustedes también conozcan. Ojo que nadie me está pagando por decir esto, pero los desarrolladores me dieron la oportunidad de probar su programa, así que no se preocupen, no faltará ver nada aquí. Primero daremos un recorrido para comprender por qué este proyecto significa tanto y por qué tiene tanta trascendencia. Quienes crecimos con muchas consolas hemos sufrido el infortunio de tener que conectar, desconectar y tropezarse entre un montón de cables. En esta era es muy cómodo servirte una taza de café, sentarte frente al computador, abrir tu emulador favorito y jugar esas hermosas experiencias que endulzan constantemente tu vida. Los emuladores son el sueño hecho realidad de unificar múltiples sistemas a una plataforma moderna. Es simplemente fascinante la idea de tener todos los juegos y todas las consolas de la historia hipercondensadas en este pequeño rinconcito de la casa y poder jugarlas como si fuera cosa de nada. ¿Y qué tiene de especial tener tantos emuladores? Fácil, parecerá poco poder jugar tanto en tan poco espacio, pero es porque muchos se han desensibilizado a la implicación tan grande que esto conlleva. Quiero que visualicen la escala de lo que hablamos. Imaginen una habitación con 4,500 juegos, 30 consolas diferentes y varias máquinas arcade. Imaginen el espacio y dinero que necesitarían para ello. Una habitación grande con varias repisas del suelo al techo, cientos de miles de dólares y mínimo 20 años de inversión financiera y búsqueda. No solo eso, implícito también está tener la responsabilidad de cuidar los juegos bien, tener los títulos más valiosos en protección. Los videojuegos a mi parecer representan un patrimonio histórico que jamás debe ser descuidado. Expreso un enorme respeto a quien tome la noble ruta del coleccionismo físico. Una pasión que no es para cualquiera. Es necesario años de búsqueda, estrategia de ahorro y buen ojo. Es el peldaño más alto del amor, deseo de preservación y cuidado a este arte tan bonito. Pero sabemos que, siendo realistas, no todos estamos forjados con esa fuerza de voluntad y convicción que tienen algunos. Muchos tomamos la ruta de la practicidad y esta es una postura muy válida. Hay otras personas que mucho mejor prefieren ahorrar recursos y espacio aprovechando el boom del almacenamiento digital. Ya han de conocer la historia con los emuladores. Sin embargo, los emuladores no están libres de problemas. Hay algo que todavía los separa de la magia de tener las consolas originales. Divertirse no es tan fácil como lo era encender la consola en su día y a jugar. Hay que encender la PC, buscar entre carpetas y archivos tus emuladores el indicado para la consola que quieres emular, presionar el botón para cargar ROMs, buscar entre una lista de texto el juego que quieres y finalmente activar la pantalla completa. Eso toma minutos, no segundos, como una consola clásica. Y eso solo desde el lado técnico. Pero el punto que quiero tratar en este video es el psicológico y emocional. Con los emuladores desafortunadamente no vives la experiencia de ver la cajita con su portada hecha a la medida por los artistas del juego. No ves ningún pivote visual que te invite a una experiencia. La publicidad, arte, envoltorios y trailers de videojuegos no están hechos solo porque sí. Una portada de juego está hecho como un pivote psicológico diseñado como un medio de atracción. Una invitación o sugerencia de lo que encontrarás dentro que te hace querer probar ese juego, meterlo a tu consola y ponerse a soñar. Una vez que terminas un juego, miras la portada con otros ojos, ahora con la percepción de saber el significado y razón para cada elemento en la imagen. A diferencia de los libros, los videojuegos usan mucho el recurso visual y por lo tanto es fácil evocar y citar emociones, momentos claves del título en una portada. Y es importante decirlo, hay mucha desconexión psicológica hacia los videojuegos por el hecho de ser software, algo lógico, casi imaginario dentro de una computadora, que no puedes tocar como un tablero de ajedrez o una escultura. Por eso, cuando tenemos algo visual a lo cual aferrarnos, la mente es feliz. Una hoja de papel impreso dentro de un filamento transparente en una caja de plástico es suficiente para darnos el pivote psicológico de tratar esto como un objeto real, palpable y trascendente que volcará hermosas experiencias a tu vida. En juegos digitales tienes trailers, imágenes, información y el impacto social con las puntuaciones de tus amigos. Pero volviendo a los emuladores, los emuladores solo tienen una fría lista en texto, una lista por orden alfabético, una cascada de ficheros en un directorio. ¿Esto evoca algún sentimiento de curiosidad en ti? ¿Esto evoca algún interés? ¿Sientes alguna fuerza de atracción psicológica por jugar este juego? No me sorprendería ni te juzgaría si me contestaras que no, pero piénsalo. ¿Tienes idea lo que pasaría si a un niño hace 20 años le enseñases esta carpeta, le regalases todos estos juegos como cosa de nada? ¿Lloraría de felicidad? Sin embargo aquí, para las nuevas generaciones los juegos son piles archivos insignificantes de 25 kilobytes, no más no menos. Es de saberse cada uno es una pieza de arte hecha con una identidad y carisma propios. La faceta visual, la portada, es la única oportunidad que tenían los desarrolladores para atraer tu atención hacia su juego, considerando que los comerciales y tratos de mercadotecnia eran para la minoría más popular. Quiero aclarar, no estoy hablando de juzgar un juego por su portada. Mi punto es fomentar el derecho de un juego y radiar su esencia y personalidad, dejarse decorar y mostrarse de entre el resto a todo color. No perder ese colorido panorama donde los juegos te invitan desde afuera a entrar con su carisma irradiante. Este fenómeno es a lo que yo llamo la desensibilización de la abundancia. Los emuladores tienen una razón legal para ser hechos sin referencias, portadas de juegos o profundizar en contenido, pero eso lo hablaré en otra ocasión. Y aún suponiendo que fuera completamente legal y los emuladores te enseñaran la portada de cada juego, tuviera la descripción, calificación de reseñas, manuales, etc. Imaginen tener que escribir la descripción de 1.400 de tus archivos de ROMs y descargar la caja, contraportada, manual y metadatos para cada uno. Y si para cada emulador tendría que programarse la opción y en cada consola hay de 100 a 1.500 juegos, ¿díganme lo harían? Creo que quedarían ancianos para el momento en que terminen de etiquetar toda su colección. Así que los tres problemas aquí son, tener que nadar en archivos y carpetas antes de poder jugar, lo cual rompe inmersión e ignora la filosofía de las consolas de toda la vida. Meter el juego y a jugar. El segundo problema es la falta de vida, cara y personalidad en los juegos, la desensibilización de la abundancia. Y el tercer problema es la falta de sinergia, falta de cooperación entre los emuladores, tener que pasar por procesos complicados. Pero damas y caballeros, ustedes saben que nunca vendría aquí a hablar en forma pesimista con ustedes. Ya analizamos los problemas, ahora sí, veamos las soluciones. En el capítulo anterior hablamos sobre RetroArk. RetroArk en teoría puede solucionar dos de estos tres problemas. Un solo emulador global para todas las consolas, en el que todos los programadores trabajan en conjunto y hay colaboración y sinergia. Hipotéticamente, puedes activar en las opciones que RetroArk aparezca al encender la computadora. Así que enciendes la computadora, escoges un juego y listo. Pero hay dos problemas. La función de RetroArk, igual que el resto de los emuladores, cae en el mismo embrollo legal de no poder profundizar en detalles. Y en el fin simple siguiente. Cargas un ROM y el programa lo emula. Así de fácil. Tienes una lista básica para cada consola, pero eso es todo. Además, no es recomendado usar RetroArk como tu único emulador. Algunos emuladores allá afuera no son compatibles con RetroArk y otros emuladores están en un estado más maduro con emulación más precisa que los núcleos en RetroArk que hay por el momento. ¡No! ¡Cuántos problemas! ¡No! Pero en los archivos de música MP3, la falta de facetas se solucionó hace siglos. Hablemos sobre los metadatos. Puedes mirar un archivo de computadora como una caja. En este espacio está el contenido, los datos, la información cruda sin moños ni decoraciones, el producto a decodificar. Bajo esa caja se adhiere una etiqueta con el nombre. En el caso de archivos de notas, está bien. Guardas tus notas en un archivo, le pones un nombre para identificarlo y no hay problema. Pero piénselo. En una canción similar a los libros en una biblioteca, se necesita demasiada información que sirva para organizar, catalogar y desplegar una colección. Por ejemplo, en un archivo tienes Billie Jean de Michael Jackson y debes etiquetarlo de entre un millón de canciones en tu computadora. No llamarías al archivo... Michael Jackson, Billie Jean, 1982, álbum thriller, género classic pop, número de pista 6, producción por Quincy Jones. La solución eterna a este problema viene en forma de los metadatos. Antes había un espacio para los datos crudos, el nombre del fichero y es todo. Ahora como solución, en todos los formatos de música se hace lo siguiente. En el espacio de siempre guardas la información cruda. Ahora agregamos un segundo espacio pequeño de información de ficha, como una ficha bibliográfica. Aquí se escribe el número de pista, fechas, créditos, disquera, toda la información que sea pertinente para organización. Incluso puedes meter la fotografía del disco, carátula, parte trasera del álbum, la letra de la canción, todo lo que ayude a organización. Gracias a la invención de los metadatos, es un paseo en el parque, una brisa celestial, organizar colecciones en programas de música. Con un botón en iTunes puedes ordenar por artista, año, compositor, disquera, como cosa de nada. Tanto así que el nombre del archivo ya no importa. Aquí dentro, en los metadatos, está toda la información que puedas necesitar. Este apartado se alimenta a los programas de música y la organización es un deleite. Hay una razón para hablar sobre todo esto. ¿Será posible que podamos superar estas desventajas de los emuladores para un hermoso futuro retroamigable de hermosas aventuras pixeladas, poligonales y vectoriales? ¿Qué tal si el sistema de metadatos usado en tantas cosas como el ejemplo de la música es traído para acá? A cada juego que existe se le hace un apartado. Se le agrega el espacio donde se puedan colocar sus datos de creación, fechas, descripciones, plataformas, portadas, contraportadas, manuales, reseñas, datos regionales, música, etc. Se crea una base de datos pública. Una enorme lista de todos los juegos que existen con estos campos abiertos y vacíos para que todas las personas en internet puedan entrar a la lista y colaborar de poco a poco. Piénsenlo, esto ya se ha hecho antes. Wikipedia tiene tanta información que tomaría siglos en escribirse, pero con la colaboración de miles se logró. Y ahí mismo están casi todos los videojuegos de la historia registrados, hay una docena de millar de juegos en existencia y al menos una persona estará dispuesta a etiquetar uno o más en su rato libre. Algunas personas hasta etiquetarían 20 de su saga favorita en un fin de semana para apoyar a la comunidad. En menos de un año se podrían etiquetar todos los juegos de la historia en la gran lista. Con la ayuda de todos, claro. Igual que en tan poco tiempo hemos creado la Wikipedia. Con eso solucionaríamos el problema de los metadatos en juegos. Ahora sobre el problema de administrar varios emuladores a la vez. Hagamos algo similar a un acuerdo entre las naciones. ¿Qué tal si creamos un programa que con un gancho se conecte a todos los emuladores que tengas instalados? Si enciendes tu PC que quieres convertir a consola universal, ahora abrirá directamente este programa que como una interfaz frontal une a todos los emuladores y te ofrece un puente rápido hacia cada uno. Sobre el obstáculo legal de relacionar a los emuladores con juegos. Nada nos prohibiría crear una interfaz externa que nada tenga que ver con el emulador, pero sí pueda conectarse a él. Damas y caballeros, todos los problemas de los que hablamos se solucionan hoy. La base de datos global, el unificador de emuladores. Todo esto existe y durante muchos años se han tratado de mejorar estos conceptos hasta llegar al punto utópico del cual hablamos. Un front-end de emulación es exactamente eso. Un programa donde conectas todos tus emuladores favoritos, ingresas tus ROMs para cada consola y te permite introducir todos los metadatos que enriquezcan visualmente y en información histórica tu colección de juegos. Puedes ingresar las portadas, años de lanzamiento, incluso videos, screenshots y manuales. Todo con una interfaz bonita. A lo largo de los años han nacido varios front-ends para emulación con diferentes niveles de éxito. Hyperspin Emulation Station y en una menor medida Steam con el complemento ICE para importar emuladores. Pero siendo yo un fanático religioso de los emuladores y los juegos de PC, ninguno logró convencerme en todo este tiempo. Problemas técnicos, dificultades para conectar emuladores o simplemente demasiado mantenimiento. Todo acaba de cambiar. Este es el año cuando conocí ese, ese increíble proyecto. Amas y caballeros, el sueño se ha cumplido. Pueden armar una computadora y convertirla en una consola universal que organice todos sus juegos, que descarga automáticamente portadas y metadatos, que tiene una interfaz preciosa y personalizable como una consola. Un programa que es compatible con el 100% de emuladores, incluido RetroArc. Compatible con juegos de computadora, compatible con juegos de Steam, de navegador y de cualquier fuente. Un software que regresa la vida, rostro, orden y carisma a tu colección entera de juegos, sean 5 o sean 3.000. De todos los front-end, este es mi favorito. Sin más rodeos, les presento Lunchbox. Lunchbox. Su eslogan es, hacemos algo hermoso de sus juegos. Emula, organiza y embellece tu colección de juegos. Esta es la interfaz del modo escritorio. Hay un modo consola, pero eso en un minuto. Aquí tienes todas tus consolas que hayas ingresado. Y al centro, sí, todos los juegos con sus portadas. Si haces un clic en uno, tienes la descripción, fechas, capturas del juego y, al hacer doble clic, el juego se abre a pantalla completa, como si no hubiera emuladores, como si fueran juegos nativos. Doble clic y directo a la diversión. Con un botón, puedes voltear las cajas para ver la parte trasera. Y si no te gustan las cajas, puedes cambiar a logotipos, a vista de cartuchos, a screenshots y, en algunos casos, a cajas en 3D o a cartuchos en 3D. Aunque esto último está en sus comienzos, algunas consolas no tienen registradas estas imágenes tridimensionales. Pero si quieres verlas en todas las consolas, ¿qué esperas? Esto es un trabajo comunitario. Hazlas en Photoshop para tus juegos favoritos y súbelas a la base de datos. Y en cosa de nada las tendremos todas. Recuerden que esto es solo el modo de mouse y teclado. La diversión está del otro lado, en el modo consola. Pero ya vamos, ya vamos. Launchbox tiene una gigantesca base de datos con todos los juegos que puedas buscar. No es broma. Todos. Para cada uno, recuerda títulos comunes de cómo se suelen nombrar los ROMs para que el programa los pueda identificar y conectarlos a la base de datos. Y a mi experiencia, la gran mayoría, arriba de 90 o 95%, tiene portadas y metadatos ricos en información. Recuerden que si uno no lo encuentra, ustedes lo pueden agregar. Si algo no está ahí, te incito a que lo agregues. Y así el resto de las personas también lo tendrán. Oh, y también puedes conectar a Launchbox con Wikipedia para obtener datos extras de ahí. No solo puedes organizar tu colección por consola. También tienes todas estas categorías. Esto es increíble. Y si no te basta, puedes crear tus propias categorías. Juegos de la infancia. Con H. En cada juego, tienes todos estos campos de información. Es como un museo con todos los datos, imágenes y detalles que puedas necesitar. Y todos esos detalles se descargan de la base de datos global. Y de nuevo, si no te basta, hasta puedes crear campos propios. Hay servicios que puedes conectar como EmuMovies, donde puedes descargar incluso videos, manuales y adjuntar el soundtrack de cada juego para que se reproduzcan en el fondo mientras los seleccionas. Toda la información básica e imágenes suelen descargarse automáticamente para ahorrarte tiempo. Pero si quieres sustituir algunas cosas o cargar tus portadas personalizadas o tus propios gameplays o videos de fondo, cambiar categorías, todos los campos son abiertos para que los modifiques a tu gusto. Oh, y Launchbox es extraordinario en conectarse con todo. No es un emulador. Es el mejor amigo de los emuladores. Técnicamente, usa un sistema de gancho con scripts del sistema operativo para tomarse de la mano con cualquier emulador que existe y programa de computadora. Con un botón incluso puedes cargar tus juegos de Steam, los instalados en Windows, en DOS y si te sientes particularmente extravagante de Flash, de Shockwave, de navegador. Una nota interesante. Si cargas tus juegos de Steam, descarga automáticamente los trailers o videos de la página oficial de Steam para reproducirlos en el fondo si así lo deseas. También te puede ayudar si tienes juegos multidisco como Shenmue o Final Fantasy 7. ¡Espectacular! En primer lugar, importar tus juegos es facilísimo. Una brisa del mar. Das clic en importar. Buscas la carpeta donde guardes tus ROMs de ESO. Ahora buscas en la lista la consola que estás agregando para que le ayude a organizar los juegos. Después, es tiempo de ubicar dónde guardas tu emulador. En esta lista tienes opciones predefinidas de todos los emuladores conocidos para que automáticamente cree el gancho de ejecución. Incluso tiene un botón para descargar los emuladores si no los tienes. Y por último, indicas qué metadatos quieres que descargue. Das Enter y List. Puede suceder que algunos juegos queden en vacío. Ojo, esto no es porque no esté en la base de datos. La mayoría de las veces es porque el nombre del ROM no está bien escrito. Pero con dos clics puedes conectarlo al título correcto en la base de datos y la información se descarga. ¡Es fenomenal! Si alguno de tus juegos lo sueles lanzar con una aplicación externa como Xpader o alguna guía, puedes determinar que además de lanzar el juego lance un programa acompañante. Damas y caballeros, me llevé una muy bonita sorpresa con Launchbox. Hasta ahora todo lo que han visto dentro de aquí es completamente gratis. Sin embargo, esto es solo la sala de espera comparado con la gran sorpresa que Launchbox nos tenía preparados. La diversión comienza al presionar este botón. Les presento el modo Big Box. El modo consola. Para poder enseñarles esto de forma plena necesitaba comprar el modo consola. Hay dos modalidades. Por 20 dólares te llevas el modo Big Box. Opciones extras de personalización, temas de colores y un año de actualizaciones. Y por 50 dólares te llevas todo lo anterior más actualizaciones de por vida. Para siempre recibir las geniales nuevas funciones que agreguen al modo consola. Contacté al equipo de Launchbox. Les mencioné lo mucho que amaba su programa y pregunté si habían descuentos o promociones para creadores de contenido. Ya saben, para poderlo comprar y enseñárselos. No me dieron una promoción. Me regalaron el programa completo con actualizaciones de por vida. La edición de 50 dólares. ¡Madre santa! Envío un enorme agradecimiento al equipo de Launchbox por ser tan amables y brindarme esta oportunidad. Así que veamos la versión especial. ¡Entremos a la primera clase! ¡Pasen conmigo! Aquí tienes una interfaz hecha para la pantalla grande, que se controla con un mando. Puedes usarlo con mouse y teclado también, pero usarlo con control es hermoso. Es importante que cuando hayan agregado todas sus consolas, den clic a este botón de arriba. Descargará los archivos multimedia necesarios para la hermosura que van a ver en unos segundos. Lo primero que observarán será una lista de todas las computadoras instaladas, con sus fotografías, datos históricos, últimos juegos jugados, logotipos, pero lo más importante, videos de resumen preciosos de cada consola, hechos por el talentosísimo artista James Baker. ¡Miren los logotipos 3D, qué bonito! Pero se pone todavía mejor. Una vez que escojas consola, entrarás a ver los juegos, y aquí hay muchas maneras diferentes como puedes desplegarlos para satisfacer los apetitos de coleccionista presuntuoso. Primero, puedes ver una lista en texto para moverte velozmente, por portadas, tienes también una vista por logotipos con imágenes e información, y mi modo favorito, las portadas en CoverFlow 3D, igual que los álbumes en iTunes, se ve precioso. Si quieres esa clase de cubiertas en 3D pero en pequeño, para ver la información también lo puedes hacer. La información está elegantemente desplegada para leer los manuales en PDF, para descripciones, imágenes, todo. Este programa es como tener todas las consolas de la historia en un solo lugar, tiene muy buena relación con todos los emuladores, y sobre todo, es un excelente aliado de RetroArch. Así que veamos, hay tres excelentes usos de LaunchBox. El primero es instalarlo en una máquina bajo tu televisor y crear un centro de entretenimiento con una sola consola universal. Es compatible con Kodi, el famoso software que convierte tu PC en un media center para ver películas, música, fotos, televisión. Si descargas el complemento, puedes agregar LaunchBox para que se ejecute junto a aquel grandioso programa, y tu sala se convertirá en el centro de películas, videojuegos y series perfecto. El segundo es instalarlo en tu PC como programa de escritorio en su forma gratuita, y organizar como rey tu colección de juegos, si es que no necesariamente buscas el modo consola que es de pago. Y el tercer uso, uno que me encanta. Con un Bartop Arcade o una carcasa de máquina arcade, puedes ensamblar una recreativa con esta genial interfaz, ponerlo en tu cuarto o en tu cocina, y tú, junto a tus invitados, pueden jugar todos los juegos arcade, de pelea, de consola, de PC, de la historia, en un solo lugar, en una hermosa maquinita decorada. Oh, y hablando de eso, ¿han visto las marquesinas de los arcades? Si colocas una pantalla en la parte de arriba, una marquesina. LaunchBox es compatible con marquesinas también. Si pasas por encima de un juego en el menú o abres uno, una imagen con el logotipo se verá en la parte de arriba. Y si cuentas con botones arcade con luces, también puede conectarse para cambiar el color de los botones dependiendo del juego. Y por qué no, podrías hacer dos cosas al mismo tiempo. Colocas tu arcade en una habitación y con un cable extenso lo conectas al televisor de tu sala. Y ahora tienes un centro de entretenimiento y en otro cuarto un arcade universal, con una colección digna de reyes. Oh, y LaunchBox es compatible con múltiples pantallas, por si deseas hacer configuraciones como la que acabo de mencionar. Y si la apariencia de la interfaz no te convence del todo, hay una enorme comunidad de artistas que publican temas, formatos y skins para tus colecciones. Hay paquetes de texturas, paquetes de temas, hay paquetes de sonido, por si quieres distintos efectos de audio cuando mueves los menús y por si fuera poco. Todas las semanas tienes nuevo contenido, información, mejoras y actualizaciones viniendo del espectacular canal de YouTube de LaunchBox, donde te ofrecen tutoriales y noticias del programa y emuladores en general. Y también están los foros de LaunchBox, donde puedes unirte a una gran comunidad de usuarios para colaborar con información, temas, videos de fondo, y toda clase de geniales piezas de contenido. ¡Wow! Dejaré todos los links necesarios en la descripción. Espero que les haya gustado y le den una oportunidad a este programa. Les envío un cálido agradecimiento al equipo de LaunchBox por permitirme probar la versión completa. Tenía meses enamorado de este programa y desde hace mucho tiempo quería comprarlo. Eso es todo por ahora. Agradezco si se quedaron hasta este punto. Si les gustó este video, por favor compártanlo con todos sus amigos. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Y no olviden hacer amigos y platicar en los comentarios. Si tienen dudas, puedo contestarlas. Y por supuesto, no olviden seguirme en Twitter, me encanta platicar con ustedes y leo todos sus mensajes. ¡Nos vemos en el próximo capítulo! ¡Chao! Ha llegado la hora de recibir con mucho cariño a nuestro invitado estrella... ¡Divurcio! ¿Qué me traes de comer el día de hoy? Siento preguntarlo de una manera mal educada, pero el hombre que siento me ha sacado a considerar comerme un helicóptero de combate. Oh viejo amigo, no te estreses. El día de hoy te traigo un doctor cuyo nombre no sé cuál es. ¡Mmm! ¡Milicioso! ¡Tiene un helicóptero que asopatós! ¡Ni captajas en el tiempo! ¡Inmadero de cabina telefónica! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!